Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con la categoría Fórmula E Bueno, como sabemos para el IPRIX de Berlín, para el próximo IPRIX de Berlín se cambiará una vez más la pista de este IPRIX porque como sabemos, se va a regresar a la pista original del IPRIX, o sea de la temporada inaugural que fue la 2014-2015 será nuevamente en el aeropuerto de Berlín, como ustedes pueden apreciar en la imagen nuevamente el IPRIX de Berlín, la pista del IPRIX de Berlín vuelve al aeropuerto de Berlín y bueno, espero que sea una muy emocionante carrera y bueno, con esto me despido, nos vemos en otro video, adiós camifuera, chao